Una vez más, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, cumple con sus trabajadores ofreciendo los artículos CLAP de alimentación, beneficio del que disfruta el personal de la institución por tercera ocasión consecutiva. Todas las gerencias de ambas torres de la sede de las Mercedes recibieron gran variedad de productos de la canasta básica a precio solidario. Con el inicio del festejo de las Navidades, llega otra alegría a los hogares de la familia CONATELERA, que ya comienza a preparar la mesa para celebrar la fiesta más bonita del año.